Bueno, se supone que en nuestro servicio es guardar las instalaciones. Buenas noches, soy el señor González, soy el señor de la ciudad de México, ¿no? ¿Alguien con el que me pueda dirigir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rodrigo. ¿Y tú cómo te llamas? David. Nosotros ya vamos de aquí. A ver, ok, acabamos de recibir una indicación, por indicaciones del licenciado Rodrigo Urza. Ahora vamos a darles el acceso y debidamente sí les pido que se identifique, puedo darles acceso sin ningún problema, debidamente identificados, personal de estudiantes, personal que labore aquí, medios de comunicación, también necesito, si lo solicitan, serán absolutamente identificados. ¿Me puede volver a dar su nombre y que vamos a poder entrar a la universidad y por parte de tiempo, por favor? Claro que sí, me presento con ustedes, soy el supervisor Isaias González de la empresa Tecnopro, acabo de recibir indicaciones, por parte de instrucciones del señor Rodrigo Urza, tienen el acceso, personal de estudiantes, profesores, medios de comunicación, plenamente identificados, sin ningún problema pueden ingresar. ¿Y quién es Rodrigo Urza? Es la instrucción que acabo de recibir, por parte de mi empresa, para darles el acceso. Gracias. Por favor, los que gusten, sin ningún problema. Pero, debidamente identificado todo el personal. Lo que pasa es que este Rodrigo Urza, para mí, estudiante de la universidad, no es ninguna autoridad mía, se entiende que es autoridad tuya, pero mía no es, y si yo tampoco tengo una orden o una autoridad mía que pueda entrar, no voy a poder entrar. Disculpa, tante, claro que sí. Ah, yo necesito que mi universidad me diga que pueda entrar, no que un tan Rodrigo, no sé qué pasa. Gracias. 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 Gracias.